Rekles la tiene enorme. La distancia de autoataque de Senna, me refiero, porque tiene un truco que le ayudó a batir el récord de farmeo de almas. Primero, tienes que tener un support que aguante la línea 1 para 2. Y segundo, irte a base al mismo tiempo que tu jungla va a limpiar todos sus campamentos. Ahora solo tienes que acompañarlo echándole una mano y quedarte con todas las almas que estos sueltan, que son muchísimas. Todo esto siempre limpiando de top hacia bot, para poder terminar en tu línea y recoger igualmente la oleada. Con este truco aumentas muchísimo las almas que farmeas por minuto, activando mucho antes el fortísimo late game de la tiradora. Por eso... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!